...de la delegación Cuauhtémoc y llevan 22 años juntos. ¡Wow! Se han presentado en estaciones de radio y han grabado dos discos. Sueñen con conocer la ciudad italiana de Asís para saber más sobre su origen. Ellos cantarán al gato y al ratón, estudiantil de Asís está en... ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!